¡Aumentas la velocidad! La plática más normal del chat. No funciona, no se puede, ¿no? ¿No puedes parar y ya? Espera, ¿de qué estoy hablando? Ah, ¿de la...? ¿Es neta? De la... ya. Emi, ¿no puedes dejar una paja a medias? ¿Qué? ¡No! ¡No pueden! ¡Neta! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Si no te mueres! ¡Bue, re dramáticos! ¡Oh! ¡Verga, entonces sí es difícil! Sí, yo no sabía, la verdad. Yo pensé que ustedes pudieran dejar una paja a medias. ¡V League! ¡Det off! ¡Bue Larry! ¡Buelly! ¡Qué good!